Yo te hago una visión general, voy de lo general a lo específico, aunque tus preguntas son muy puntuales, si me permites hacer un poco el desarrollo. Yo creo que las muertes de estas 15 personas y los heridos, en general la violencia que se utiliza entre comillas para la represión, porque no es para solucionar el conflicto, ojo, que eso es un tema que hay que mencionar, para imponer la autoridad, una autoridad que se va perdiendo en el camino, no es nueva, no es responsabilidad exclusiva de Ollanta. Esto tiene 15 años. No, 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 por supuesto. 15 años. En la época de Alan García había picos de 90 y tantos personas. Y es una cosa que tenemos que aprender a enfrentar. Yo creo que hay dos problemas. Uno, que no estamos solucionando los conflictos sociales y eso está generando que quienes sienten que necesitan ser escuchados por el Estado, que casi todo el Perú, pero en fin, las zonas ya, más graves, digamos, estos conflictos identificados, tocan la puerta una vez, tocan la puerta dos veces, se les hace un acuerdo, se firma, uno, dos, cuatro, cinco, ya se les tranquiliza, no pasa nada. Solamente pasa algo, solamente mandas a un agente que tiene la posibilidad política de solucionar el problema cuando hay muertos. Ya en realidad el recurso de la llanta quemada y de la violencia en una protesta social se ha convertido en la regla cuando quiere ser escuchado. Y eso es una responsabilidad del Estado. Por supuesto que hay responsabilidad de quienes generan estos niveles de violencia y tienen que ser sancionados, pero la violencia, yo siempre lo he dicho, de la violencia física y la violencia verbal es el recurso de los incapaces. Lo que está demostrando el Estado peruano con ese tipo de violencia es incapacidad absoluta. Primero para evitar que el conflicto llegue a ese nivel, que es lo que tendríamos que hacer. Y luego ya para el análisis del conflicto, yo sí te respondo a esta pregunta, no quiero eludirla, pero luego voy a lo que creo que se tiene que hacer, que es evitar que el conflicto llegue a esa situación. Claro, pero... Llega a esa situación porque no tienen idea. Los policías, y yo no quiero generalizar porque hay hombres y mujeres en la policía es extraordinario, pero estos totalmente descontrolados no tienen la menor idea de cómo solucionar el tema. Mandan a 20 sin capacitación, sin implementos. Desde el punto de vista logística, siempre mal implementados. Cuando necesitan las armas no las tienen y cuando no las necesitan las tienen. Y entonces, claro, se enfrentan a 500 y aterrados, ni siquiera lo hacen ya de matones. Diferente es el caso, por ejemplo, de la detención de Arana, completamente distinta. Porque en ese caso no tenía ninguna justificación del uso de la violencia, ninguna, ninguna. Ya no vamos a cuestionar la detención. Ninguna justificación, la forma en la que además, si tu objetivo es detener a una persona para investigarla, sea cual fuere las razones, no puedes victimizarla desde la detención. O sea, miren lo que lo convirtió en un héroe. Yo lo que les decía es que ¿por qué pueden ser tan brutos? Ustedes quieren detenerlo... Ha sido un grave error político. Para quitarle discurso, ¿no? Para quitarle autoridad moral. Y hacen esta bestialidad. Fuera de que es inmoral, ¿ah? Fuera de que es inmoral, te demuestra que esto no puede ser planificado. Esto es no tener la menor idea de cómo solucionar el problema. Detienen al alcalde de Cusco sin una orden de detención. Sí. Diciéndole que porque estaba en una camioneta que le pertenecía porque él era el alcalde, entonces había flagrancia. Lo mandan a ICA. ¿Te das cuenta? No hay idea. O sea, ahí quiero dar la sensación de que tengo autoridad. Pero yo creo que sí había, digamos, una idea detrás, ¿ah? Y yo creo que esa idea detrás que ha, digamos, articulado esta serie de acciones completamente absurdas está vinculada con un tema de pensar en una conspiración, que es, digamos, la propuesta de Víctor Caballero en la oficina de conflictos. A mí me parece una gran cosa que Jiménez Mayor lo primero que ya ha dicho es que no... Esto se va a cambiar. Esto se cambia, riginería... Eso es una primera solución. Porque no era, o sea, no era una oficina para solucionar conflictos, sino era una oficina para meterle más leña al conflicto. Si te das cuenta, el conflicto como conflicto no está mal. O sea, la protesta como protesta es necesaria. La democracia es así, la democracia es tensa, la democracia llena de conflictos. O sea, está bien que sea así. No es un lecho de rosas. El problema es que se ha convertido en esta protesta violenta, primero porque está bien, hay gente que se puede estar aprovechando del tema. Hay de todo. Pero hay necesidades no resueltas que además no tienen aparentemente vías de solución. El problema de Pastaza, Tigre y Corrientes es un problema de 40 años, en el que hay 20 acuerdos, 20 documentos firmados, y los pasivos siguen ahí. Tú saltas en la cama de petróleo, saltas en la cama de petróleo. Entonces, claro, tú le dices a los indígenas, ahí no hay ningún líder político que quiera, ningún apu que quiera hacer nada. Pero claro, si viene un dirigente político y comienza a tejer en esta necesidad que es real, en esta protesta social que es real, pero que nadie escucha, nadie lee sus cartas, nadie se las contesta. Nadie piensa que para mandar esa carta, los sapos tienen que juntar plata entre todos para poder mandarla por Lima. Claro, claro. Si nadie lo recibe, alguien llega, canaliza eso y puede pensar en usarlo como una plataforma política. A mí eso no me interesa. Detrás de quienes pueden estar usando plataformas políticas hay reclamos justos. Claro, por supuesto que sí. Y además, lo que yo percibo, por ejemplo, en el caso de Cajamarca y en el caso de Espinares, es que muchas veces es la misma población la que pone en la agenda. O sea, no es que va, digamos, una conspiración y va armando, no, sino que es la misma población que salen, o sea, los propios campesinos, la gente no es idiota, eso es lo que yo siempre... No hay que subestimarnos. No hay que subestimarnos como país. Exactamente. O sea, nosotros sabemos perfectamente, una de las poblaciones más politizadas en América Latina es la peruana. Sí, claro. O sea, mucho más que los venezolanos. Pero además, ¿no le puedes echar la culpa al otro de lo que no has hecho tú? O sea, ¿dónde ha estado el Estado? ¿Dónde ha estado el Estado? Dicen que hay falta de información. Perfecto. ¿Dónde está el Estado para informar correctamente? Pero no solamente falta de información, sino también es tergiversación del papel del Estado y mucha corrupción, ¿no? Bueno, los niveles de corrupción, mira, en lo de Pastaza, porque es una cosa que reciente, donde he estado hace 20 días, me he quedado espantada, es una vergüenza. Lo que hay es una ausencia del Estado absoluta. O sea, está el pasivo ambiental ahí. La empresa ya lo reportó, pero como no está la herramienta de gestión, ahí tiene 10 años, contaminando el agua, contaminando todo. Entonces, claro, el Estado no es capaz de hacer la vigilancia y la supervisión que tiene que hacer como Estado. Y lejos de eso,